Hola amigos del canal, ¿qué tal? Hoy les traigo la vida del cacholote, también un ave que habita en la ciudad, en los parques, con un lindo canto que suele escucharse desde la mañana muy temprano. Bueno, vamos con el video. El cacholote castaño, cuyo nombre científico es Pseudo Seisura Lofotes, también denominado Cacerote Castaño en Paraguay, Ornerón en Uruguay, se distribuye desde el sur de Bolivia y oeste de Paraguay, hacia el sur hasta el centro sur de Argentina y hacia el este hasta el extremo sur oeste de Brasil y Uruguay. Esta especie es considerada bastante común en su hábitat natural, los bosques, matorrales, chaqueños, montes y espinillos. Se alimentan principalmente de insectos de gran tamaño como escarabajo, langosta, grillos, mariposas y otros insectos, roban huevos de otras aves, alimentos dejados por el hombre, también comen semillas y algunas frutas. Macho y hembra cantan a dúo, con voces muy estridentes y ásperas, audibles desde muy lejos, generalmente dados en dúo. El cacholote mide unos 26 centímetros y es la mayor especie de su familia. El iris amarillo, ostenta una expresiva cresta, es pardo por arriba, las plumas de las crestas son más grisáceas y oscuras, la llabadilla y la cola son rufo oscuro, la face y la garganta son rufas, por abajo es pardo, y las plumas son escamadas más pálido, más pronunciado en Argentina, más oscuro hacia el norte. Se reproduce en primavera y verano, el nido elaborado, globular, alargado, en sentido horizontal, es un túnel largo, boca hacia abajo, emplea en la construcción palitos, con y sin espina, acolchado en la base, con pasto, externamente puede agregar trozos de nylon, tela, pluma, pone de 3 a 4 huevos blancos, los pichones son alimentados por ambos padres. Los pichones nacen a los 18 o 19 días y abandonan el nido luego de 3 semanas a un mes. Bueno, espero que les haya gustado el video del cacholote, esta ave tan conocida que está habitando entre nosotros. Bueno, gracias a los amigos que están siempre contestando las encuestas que hago, cuál es su ave preferida, o si es verdadero o falso. Bueno, chao y hasta el próximo video.